Bueno, yo creo que la línea general ha sido un partido igualado, aunque al final Cuenca haya cogido esa distancia en el tramo final del partido y nosotros hayamos recortado, pero creo que la primera parte ha sido igualada, hemos conseguido remontar las diferencias que nos han cogido cuando en una superioridad hemos tenido un par de oportunidades para ponernos por delante, no las hemos aprovechado y bueno, hemos llevado empate, la segunda parte es la misma tónica de igualdad, aunque con Cuenca llevando la iniciativa y bueno, cuando nos han cogido algún gol de renta hemos decidido abrir un poco más la defensa, con los consiguientes espacios y bueno, pues con las facilidades que le puedes dar a ciertos jugadores para que te hagan daño ahí pero hemos entendido que era lo mejor para intentar remontar y Cuenca se ha llevado justamente el partido que yo creo que más luchado como el que en un principio a lo mejor se podía prever ¿Dónde cree que ha estado la clave para que al final el partido se decantase del lado local? Yo creo que Nathan nos ha hecho bastante daño en defensa, o sea, con sus situaciones de uno contra uno, sus penetraciones no ha hecho bastante daño, la segunda parte pues de alguna forma como consecuencia de abrir el espacio o le han llegado situaciones relativamente cómodas a Baronetto que también ha estado muy acertado a tel extremo y luego bueno, pues defensivamente hablando Cuenca en su línea, con mucha dureza, mucha intensidad y bueno, aunque creo que lo hemos atacado bien, pero como en los últimos partidos nos falta un poco, un pelín de suerte tres rebotes, pues hemos tenido la segunda parte que tampoco nos han favorecido bueno, pues al final en partidos tan igualados donde todos los detalles son importantes pues también tener un poco más de suerte o menos, también puede hacer para esto influir bueno, pues también tener un poco más de suerte o menos, también tener un poco más de suerte